Bienvenidos de nuevo al aula virtual Alan Bruber Carías. El día de hoy tiene unos invitados muy importantes, unos invitados especiales que van a conversar con nosotros sobre esta importante obra que es las crónicas constitucionales para preservar la memoria histórica. A los fines de esta conferencia nos va a hablar en primer lugar el maestro Bruber Carías, quien se va a referir en su conjunto a las distintas publicaciones que se han editado bajo este título de Crónicas Constitucionales para Preservar la Memoria Histórica. A continuación, el profesor Jesús María Alvarado y cierra el distinguido profesor Asdrúbal Aguiar Arangulo. Así que, profesor Bruber Carías, no lo voy a presentar porque ya yo he dicho que no hay manera de presentar, no hay necesidad de presentarlo. Es su aula, le doy la palabra para que comience la sesión. Bueno, muchísimas gracias María Amparo por moderar esta sesión que gracias a Belén Ramírez que se concibió para tenerla en el día de hoy. Este es un tema, el de la memoria histórica, que he hablado mucho, en muchas oportunidades, con Adrúbal Aguiar, que está aquí. Y ambos hemos estado, sin haberlo programado ni haberlo conversado directamente, pero ambos hemos estado en esa tarea. del análisis de lo que ha venido ocurriendo en el país y no quedarnos en las expresiones orales, sino en haber dejado eso por escrito, como testimonio de todos los acontecimientos que han afectado la estructura del Estado, la vigencia de la Constitución, la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia de la propia democracia. El doctor Aguiar, inclusive en la editorial jurídico, tiene varios libros que encajan dentro de esta idea de la memoria histórica, empezando por su libro sobre la historia inconstitucional de Venezuela de hace unos años y otra serie de títulos que hemos sacado por la propia editorial jurídica venezolana internacional. Yo mismo, en la colección de la cátedra de la biblioteca, perdón, en la colección de la biblioteca Alan Bluber Carías, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, la colección de la biblioteca que se constituyó con mi nombre, allí, que fueron las primeras publicaciones de este empeño de la memoria histórica, salieron varios trabajos que quería recordar. Hace poco, en el año 2021, salió el libro, y lo voy a referir en orden cronológico, aunque no en orden de aparición de los libros. El número nueve de esa colección de la biblioteca Alan Bluber Carías está el libro La muerte de una constitución. La experiencia del proceso constituyente venezolano de 1999, desencadenado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999. Esa es la primera de estos textos que recoge la búsqueda de preservar la memoria histórica. ¿Qué pasó? Esa que aparece en la pantalla no es. Esa es el vandalismo constitucional y la constitución de plastilina. Tampoco es esa. Se trata de la muerte de una constitución. De manera que creo que ahí ahora sí nos aparece, aunque no está muy clara, pero esa es. Ya la quitaron. Bueno. Creo que esa pasada nos va a confundir. Olvídense de estar pasando las caráctonas. La muerte de una constitución es la recopilación de trabajos de 15 autores, todos los que escribieron sobre el proceso constituyente y no tanto el proceso constituyente, sino lo que detonó el proceso constituyente, que fueron aquellas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una obra que es clave. Ahí está la memoria histórica de lo que ocurrió y de lo que se escribió en el momento. Porque no se trata hoy de escribir lo que ocurrió hace 23 años. Porque, aparte de que no es nada fácil ni nada sencillo, no es la idea. Ahí recogimos todo lo que se escribió en el año 1999 sobre ese proceso y hemos rescatado ese material en ese primer volumen. Otro texto de esa colección es la constitución de plastilina y vandalismo constitucional, que es en particular el estudio de todas las sentencias donde se produjo una ilegítima mutación de la constitución por el juez constitucional al servicio del autoritarismo. No fue una. Tenemos 20 años de mutación de la constitución. La constitución le han cambiado. Su texto no ha sido reformado, pero el significado de su articulado ha sido modificado por sentencia de la sala constitucional. Ahí están recogidas todos los comentarios de esa sentencia. De nuevo, no es un texto publicado, escrito en el 2022. Es publicado en el 2022, pero recoge todos mis trabajos de 22 años desde el primer momento con las primeras sentencias del año 2000 que empezaron a mutar la constitución. De esa colección anterior de la biblioteca, de la colección de la biblioteca Brueger Carías, está también dos libros claves de preservar la memoria histórica que es, primero, la demolición de la autonomía e independencia del poder judicial entre 1999 y 2021. Salió publicado en el 2021, por eso llega hasta esa fecha, pero es todos los estudios del proceso de demolición de la independencia de autonomía judicial escritos desde el año 1999, comenzando con la intervención del Poder Judicial por la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 2021. Todo lo que fue ocurriendo, cómo paso a paso se fue acabando con la autonomía e independencia del poder judicial. Todo eso se recoge, cada uno de estos libros tiene 600, 700 páginas, de manera que ahí se recogen todos los artículos. Y en esa misma colección también de preservación de la memoria histórica está el libro sobre estudios sobre el Estado comunal o el Estado del Poder Popular, también editado en el año 2021 y que recoge todo lo que yo escribí sobre esa conformación del Estado del Poder Popular desde la ley de los consejos comunales del año 2006, el proyecto de reforma constitucional fallido de Chávez en el 2007 y luego a partir del 2010 la ejecución o la implementación de esas reformas constitucionales rechazadas por el pueblo implementadas en fraude a la voluntad popular y a la propia constitución a través de las leyes orgánicas del Poder Popular que se dictaron en el año 2010 y de ahí en adelante que fueron impugnadas y que la acción de inconstitucionalidad ni siquiera ha sido admitida hasta esta fecha o sea que ese es el tribunal constitucional que dicta sentencias cuando le interesa y se abstiene inclusive de admitir demandas cuando también le interesa esos fueron libros dentro de esta idea de la preservación de la memoria histórica ahí está contenido todo lo que ocurrió de manera que eso va a ser útil en algún momento tanto para estudiar lo que está cuál es la realidad del país como para el futuro en la reconstrucción del país pero pensando en eso desde el año dos mil veintit tres veintidós veintitrés cuando se crea entonces ahora una colección de crónicas constitucionales para la memoria histórica en la propia cobija de la biblioteca Alamburo de Carías de la Universidad Católica ahí ya han salido cinco volúmenes dentro de esa idea de la preservación de la memoria histórica el primer volumen fue mis aportes a la constitución de 1999 con las propuestas observaciones y votos salvados negativos formuladas durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 esta obra publicada a principios del año pasado tiene todos mis aportes a la constitución y todas mis críticas a la propia constitución en trabajos propuestas escritos proyectos intervenciones en la Asamblea Constituyente y votos salvados ahí está todo completo en un solo volumen desde 725 páginas para preservar la memoria histórica de esos aportes concretos a la constitución del del 99 y las críticas a la constitución del 99 que en su momento dije esta es una constitución concebida para el presidencialismo centralismo autoritarismo populismo y militarismo razonado y eso fue mi campaña por el voto no por esa constitución y lamentablemente todo aquello que se vaticinaba es lo que se ha cumplido en estos últimos 23 años en orden también cronológico de bueno no en el orden en que han aparecido estos cinco tomos ese primer tomo el segundo tomo se refiere a las vicisitudes del inútil y distractivo referendo consultivo y la defensa de los derechos venezolanos sobre el territorio ese equipo publicado también el año pasado pero es una obra que recoge un hecho concreto todo lo que ocurrió con ese famoso referendo consultivo que se le pidió al pueblo para que manifestara su voluntad con el carácter vinculante se convirtió y se transformó un referendo consultivo que es no vinculante se lo dijo no este es vinculante esto es un mandato popular que se le está pidiendo al pueblo para que tome una decisión que se va a ejecutar y nadie ejecutó la decisión bastaron unos gritos bastaron unas amenazas una reunión en Argyle y se acabó de manera que toda aquella parafernalia de decisión tomada por el pueblo nada se ejecutó eso tiene que preservarse qué fue lo que ocurrió y ahí está toda la documentación y toda la análisis y crítica de lo que sucedió en su momento en tercer lugar está el libro sobre la militarización de la política en Venezuela un mal que nos acecha desde la independencia algunos escritos esto es todo lo que yo he escrito sobre el tema militar desde el año 1999 cuando me opuse y salvé mi voto a las normas que en la constitución del 66 del 99 se establecieron en materia militar y que en ese momento argumenté aquí se está estableciendo un estado militarista y lamentablemente a la vuelta de veintitantos años es lo que tenemos un estado que dominan los militares por todas partes en la administración pública en las empresas del estado y en la diatriba política el cuarto tomo bueno en ese en ese tomo de la militarización de la política tiene un prólogo de Jesús María Alvarado que está aquí y estoy muy honrado que participe con nosotros en este en este foro porque incluso él en el 2008 ya analizó también la ley orgánica de las fuerzas armadas que fue la implementación de la rechazada reforma constitucional también por ley y está también el volumen sobre el juez constitucional y la aniquilación del estado democrático de derecho algunas claves explicativas encontradas en una tesis secreta allá en Zaragoza y este es el análisis de la destrucción del estado democrático en Venezuela desde el tribunal supremo de justicia desde la sala constitucional y las explicaciones de esa destrucción que encontré en una tesis secreta que se presentó en Zaragoza por la presidenta del tribunal supremo de la expresidenta del tribunal supremo de justicia que no admitía consulta y que hubo que cumplir un procedimiento de transparencia y de acceso a la información pública en España que es una ley que existe para eso y a través de ese procedimiento me autorizaron a estudiar a poder ir a ver en el archivo de la universidad de Zaragoza la tesis que sólo pude ver con lápiz y papel tomar nota presencialmente allá y bueno pero tuve oportunidad de estudiarla completamente y pude encontrar ahí algunas de las explicaciones de esa destrucción del Estado de Derecho basadas en el nuevo constitucionalismo que un grupo de profesores españoles vendió en América Latina y que originó la constituyente del 99 en Venezuela y la de Ecuador y la de Bolivia y el quinto tomo es la crónica constitucional de un falso gobierno 2011 2013 supuestamente comandado desde una cama de hospital en La Habana que es todo lo que ocurrió constitucionalmente desde la enfermedad del presidente Chávez en el año 2011 hasta el anuncio de su fallecimiento en el 2013 y cómo se formó en Venezuela un falso gobierno el vicepresidente se negó a a ejercer con lo que constitucionalmente su obligación que es suplir al presidente de la república en su falta en su falta temporales la ausencia del territorio la presencia su estadía en La Habana no se consideró eso falta temporal y el presidente supuestamente gobernaba desde La Habana del país y a través de una firma electrónica o quién sabe qué todo eso es absolutamente falso y esa es otra de las preservaciones de la memoria histórica y ahí tenemos ese libro tiene el prólogo del profesor que también está en este evento y muy honrado de que esté acá porque él analizó con también con gran detenimiento en un libro que se llama el golpe de enero del 2013 que analiza todo aquel proceso constitucional también con ese criterio de preservar la memoria histórica bueno y a esos cinco volúmenes van a seguir otros el próximo que va a salir que todavía no está impreso pero ya está listo la crónica constitucional del sofocamiento del poder legislativo cómo se destruyó al poder legislativo desde la sala constitucional y durante todo el periodo del 2016 hasta el 2021 y van a seguir otras crónicas porque ha ocurrido demasiado y eso tiene que preservarse para poder estudiar y conocer en el FUTIS bueno ese es un poco el contexto de estas crónicas constitucionales para preservar la memoria histórica y yo más bien terminaría acá para darle la palabra a Jesús María Alvarado por una parte antiguo colaborador mío muy destacado en Caracas justo cuando yo terminaba mi actividad en la universidad y ya después no pude regresar al país y es actualmente un destacado profesor en la universidad Francisco Marroquín en Guatemala y director de los cursos de poblado en esa universidad y luego pues mi querido amigo Dazrubal Aguiar que también participará y con quien hemos estado en tantas actividades académicas bueno muchas gracias a ambos por estar acá y gracias de nuevo María Amparo por la organización de este evento gracias doctor lamento mucho lo de no haber podido pasar las portadas pero pero con su explicación creo que quedó clarísimo cómo se han construido esas crónicas tan importantes y usted hizo mi trabajo de presentar a los otros expositores de la tarde de hoy así que yo sin más voy a decir a darle la palabra a Jesús María Alvarado quien también va a hablar de las crónicas y me imagino que en particular del prólogo que él escribió y recordar que el profesor Alvarado fue profesor en la Universidad Central de Venezuela en argumentación jurídica y seminario de amparo así como en derecho constitucional en esta universidad de manera que adelante profesor Alvarado tiene usted la palabra bueno muchísimas gracias es un lujo estar aquí en el aula Bruber Carías para la presentación oficial de la colección de crónicas constitucionales para la memoria histórica editadas y publicadas por la editorial jurídica venezolana internacional y que se encuentran publicadas en las librerías globales yo aprovecho esta oportunidad de lujo para dar unas palabras que escribí que contextualizan a las jóvenes generaciones lo que ya el maestro Bruber ha explicado la primera cuestión es que creo que esta es una ocasión propicia para matizar una afirmación que hizo el profesor Bruber Carías en una conocida librería en España la Marcial Pons en una entrevista que le hiciera su biógrafo intelectual Sergio Davar allí el profesor Bruber Carías adujo que le era harto extraño el hábito en otros saberes de la presentación o bautizo de libros la conversación entre Davar y Bruber versó sobre muchas cosas entre otras cosas sobre la magna opus la ciudad ordenada ciertamente en su respuesta el profesor Bruber Carías precisó con razón que esa práctica era desconocida en el ámbito jurídico por cuanto las obras casi siempre eran presentadas en un evento jurídico llámese congreso jornadas foro o debate es posible que para mantener la filosofía el profesor Bruber Carías reparen que esta oportunidad no se trata de una presentación sino de una actividad académica en la que tantos como ocurre todos los martes en su aula virtual varios académicos o un académico extranjero venezolano diserte sobre una determinada materia neurálgica del derecho público en este caso la colección obviamente que nos convoca en mi modesta opinión me parece que es urgente bautizar las obras publicadas por el profesor Bruber término que no es usual emplear fuera de Venezuela pero que reivindico para hacer honor a nuestro venezolanismo católico para nadie es un secreto que el profesor Bruber Carías tiene varias ventajas y destrezas personales que le hacen acreedor de ser el mayor emprendedor intelectual de Venezuela y probablemente uno de los más importantes de la región en todas estas décadas de investigación académica y de incesante actividad nos ha regalado horas y horas de investigación que se han plasmado en libros que han contribuido decisivamente en todo el derecho público iberoamericano he insistido en que la obra del profesor Bruber Carías no ha sido leída debidamente y mucho menos apreciada en su totalidad pasarán generaciones para que ello ocurra conforme a su política académica en esta tarde vamos a ratificar el cumplimiento de la misma pues me corresponde hablar en estos pocos minutos de una cantidad de obras que no han sido guardadas en un archivo o olvidadas en papeles amarillentos dispuestos a ser olvidados al contrario el lector tiene en sus manos tiene disponible en este instante no solo las obras que vamos a comentar sino toda la obra que estaba por Bruber Carías a lo largo de más de 60 años publicadas reconocidas y connotadas editoriales nacionales internacionales en su página web en esta oportunidad las obras que comentamos han sido editadas por la editorial jurídica venezolana una empresa académica que nuestro querido profesor mantiene férreamente pese a las amenazas de la cultura del libro nuestro querido maestro financia esta empresa cultural en un gesto que no siempre es agradecido en el foro financiamiento de suyo que no hace ni nuestras universidades y mucho menos lo que queda de empresa privada en este socialismo eterno Bruber es sin duda un profesor enamorado al saber consuelo con sus valores más hondos de honestidad y transparencia incluso publica los estados financieros de la editorial la venta de los libros mostrando que la editorial es una casa de capital lo que no ocurre en el desgobierno recordando al profesor Alejandro Nieto si ocurre en la editorial jurídica venezolana a su vez las crónicas para la memoria histórica así como todos los libros de la editorial se encuentran para la venta en las librerías globales y también gratis especialmente en los libros de Bruber en su página web el académico que con más de 250 libros publicados y centenares de artículos académicos se desenvuelve en la redacción de intrincados estudios académicos dictámenes conferencias a la vez que conjuga sabiamente su condición de académico litigante padre esposo tío abuelo conferencista twitter ocasional y usuario de instagram con la constancia que da una ética cuasi calvinista en lo que se refiere al trabajo académico inciso que hago a veces ironizo con el hecho que lamentablemente Max Weber no conoció a nuestro profesor porque hubiera analizado este rasgo como una condición más del capitalismo Bruber Carías además de académico es un experto en las tecnologías modernas en los libros que comentamos apreciarán los jóvenes que aprovecha debidamente el internet no pierde el tiempo escruta cada uno de los portales de noticias mundiales para seguir la huella de cada día de los disparates de nuestro gobierno y desgobierno nacional es un enamorado de las tecnologías al punto que en el ámbito editorial el mismo diagrama y edita los libros suyos y extraños en un divertimento que si me tocaría a mí quebraría ipso facto la editorial en este contexto aprovecho la inmerecida ocasión de esta tarde para comentar mis apreciaciones en torno a las obras que nos convocan incitando a las viejas y nuevas generaciones a comprar y leer y escrutar estas obras este bautizo tiene la peculiaridad de que se trata de la presentación de cinco libros no uno con el nombre de crónicas constitucionales para la memoria histórica la editorial presente en la comunidad académica sean estos abogados historiadores politólogos sociólogos historiadores etcétera la documentación de hechos que a veces han pasado por inadvertidos y poco estudiados y que han moldeado nuestra compulsa historia a diferencia de los historiadores lamentablemente refugiados en el pasado reticentes al derecho brúer como en su momento jorjo la barría reserva parte de su valioso tiempo para escrutar nuestra compulsa historia viva optando por el género literario de la crónica nuestro más reconocido jurista internacional nos ofrece cinco obras en las que disecciona sagadamente un conjunto de hechos históricos narrados en orden cronológico con el inagotable valor de las críticas e interpretaciones del mayor jurista iberoamericano estoy consciente que la publicación de cinco nuevos libros de brúer caría desatará en nuestro foro en algunos casos la reacción visceral de algunos envidiosos no es esto algo menor como bien adujo Gonzalo Fernández de labora un destacado intelectual español la envidia ha actuado como empequeñecedora de todos nuestros egregios y en definitiva como el pasado lastre reductor del ritmo histórico nacional brúer carías lo reconoce en uno de sus tantos libros en este caso reflexiones sobre la organización territorial del estado en venezuela y en la américa colonial al sostener que los envidiosos citó ven en cada artículo libro o publicado la comisión de un delito que en su mediocridad consideran como imperdonable por ello ladran particularmente en horas en que los valores de la sociedad están en crisis o están inadvertidos como no está sucediendo ahora en nuestro país cierro la colección que tenemos la dicha de comentar presenta un aporte significativo para la cultura jurídica de venezuela y del mundo la crónica constitucional de los hechos acaecidos en venezuela puede leerse como un registro auténtico de los rasgos más acentuados de ese cambio epocal sabiamente escrito por el profesor Andrúbal Aguiar en su libro El viaje moderno llega a su final cito el profesor Aguiar no presenciamos una crisis o un accidente histórico o la insurgencia coyuntural durante las primeras dos décadas del siglo en curso de personajes malvados y enloquecidos que a la manera de predigistadores o traficantes de ilusiones han llegado hasta nosotros como traspiés para envenenar nuestras pacíficas costumbres y corroer nuestras experiencias políticas incluidas las democráticas cierre la sabia advertencia es razón suficiente para leer las obras de estos dos distinguidos juristas en lo que concierne a Gruber Carías es valiosísimo que tiene parte de su tiempo para rescatar obras anteriormente publicadas pero también para publicar unas obras que no habían visto la luz en nuestro medio o habían sido poco conocidas a los sinocéfalos esto es aquellas cabezas de perro que viven largando no van dirigidas estas obras pero en cualquier caso conviene que estos antes de enjuiciar lean las mismas a los nobles lectores conviene explicar lo que considero más importante de ellas el primer volumen de la conexión se titula mis aportes a la constitución de 1999 esta obra fue publicada en 1999 en tres tomos y está reunida ahora en un solo volumen a modo de confesión cuando yo entré en la facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Central de Venezuela en el año 2000 la obra se encontraba agotada la revisión de esta obra es fundamental para las generaciones jóvenes bien para comprender las críticas que hizo el autor a cada uno de los artículos de la constitución o bien para entender las profecías que en ellas se encierran es un gran libro para los profesores de la materia para que transmitan las sabias precisiones jurídicas de lo que yo considero nuestro Joseph Story esto es la voz autorizada en materia constitucional como ya mencioné en un extenso prólogo a una de sus tantas obras que tuvo el honor de hacer al libro de la constitución de Venezuela Derecho Constitucional Venezolano todo lo bueno de la constitución es hechura de Brewer y todo lo malo de la ley superior es contra Brewer decir Brewer es decir la escuela de Caracas de la que tantas elogios mereció Eduardo García En efecto el primer volumen de la colección es apropiado y es el telón de fondo del volumen tercero ese tercer volumen de la colección se titula sobre la militarización de la política un mal que nos acecha desde la independencia y algunos escritos en el cual tuve el honor también gracias al afecto del profesor Brewer de hacerlo un prólogo en ese libro el autor recopila varios trabajos antiguos y recientes la obra es una joya para cualquier interesado en conocer la trayectoria traumática de nuestra institución militar en sus páginas Brewer va diseccionando todos los disparates jurídicos formales las declaraciones destempladas de los que se presentan así mismos como militares y las previsiones de la constitución del noventa y nueve los artículos de la fallida de forma no reforma de dos mil siete y la manipulación histórica destinada a destruir la fuerza armada todo ello usando con un sismógrafo esto es con su clara y erudita formación jurídica mostrándonos el desastre institucional en que ha caído la fuerza armada si el lector aprovecha las páginas del primer volumen y del tercero comprenderá que todo el estatismo centralismo presidencialismo militarismo socialismo desnacionalización de la industria petrolera paternalismo fue gestado en mil novecientos noventa y nueve y agravado progresivamente gracias a la labor de la sala constitucional a diferencia de los juristas que se quedan en el cielo mejor dicho en sus cavilaciones jurídicos formales Bruber recurre a la obra teórica y a la crónica para acentuar el sismógrafo de la jurisdicción constitucional ya no solo en Venezuela sino allende de las fronteras es este el propósito del cuarto volumen de la colección el juez constitucional y la aniquilación del estado democrático Bruber consciente de sus ministerios disecciona todo el complot académico chavista español tendiente a destruir todos los principios del derecho público moderno consciente de su influencia en la formación del derecho público moderno analiza debidamente el rápido proceso de instrumentalización de la justicia constitucional para sepultar la república nuestro jurista no es ingenuo y en esa obra nos muestra además de todo el desvarío de la injusticia constitucional el por qué lo sacaron del país si bien es cierto que mucha gente reconstruye cosas lo cierto es que en 1999 y 2000 poca gente como Bruber Carías y Aguiar visualizaron la tragedia que se avecinaba a Bruber por su destacado papel en la asamblea nacional constituyente que se puede ver en el volumen 1 y por su participación mediática académica y su prestigio personal hubo que realizar un contubernio para sacarlo afuera en este volumen el lector podrá analizar como los magistrados letrados abogados sin darse cuenta favorecieron el camino de la servidumbre y el infructuoso intento de muerte civil para nuestro mayor jurista en efecto lucen paradigmáticas las consignas de prominentes figuras del poder judicial chavista acusando a Bruber de principal crítico del nuevo modelo constitucional venezolano clásico jurista venezolano jurista dominante en la cuarta república defensor del esclerotizado orden anterior garante de los pilares jurídicos administrativos antiguos enemigos del neoconstitucionalismo y la legislación participativa de venezuela todas palabras de la famosa autora de la tesis secreta que Bruber analiza críticamente en el libro todo ello sin duda considero yo son medallas para nuestro maestro de hecho debería algún jurista destacado historiador dar cuenta del silencio que hubo en esos años decisivos como rápidamente en su momento destacó el profesor chavero castig Bruber anticipó la ruina de nuestra querida Caracas y Venezuela este libro es como bien insinuó a Bruber aunque no expresis verbis una síntesis de su legado moral esto es la necesidad de que los juristas que no sean serviles de cuanto proyecto demencial o autoritario exista en esta obra Bruber desarrolla toda su portentosa capacidad argumentativa sin estudiar sin estudiar formalmente los estudios de argumentación jurídica tan de moda sino que más bien con toda su formación teórica académica y su expertiz de abogado evidencia las incoherencias jurídicas y también el grado de maldad que ya se adueñaba de nuestra pretendida jurisdicción constitucional en esta deliciosa pero pavorosa crónica que continúa en pleno 2024 destaca la participación del chavismo y cierto sector de la doctrina española entusiasta el llamado neoconstitucionalismo iberoamericano con todo y sus prebendas esto es los lujosos apartamentos que algunos figuran al amparo de la circunción en el barrio de Salamanca el volumen segundo las vicisitudes del inútil y distractivo referendo consultivo es un nuevo texto como bien puede advertir el lector en el volumen uno los decididos partidarios por la revolución no solo acabaron con la economía la cultura la educación primaria y secundaria finanzas públicas honor militar propiedad privada libertad económica e incluso con la autoestima de los venezolanos sino que además se entregaron el país a potencias extranjeras en efecto escrito el calor de los tumultuosos hechos de 2023 Bruber Carías al igual que juristas como Héctor Paú de las Rúas la Guía Rafael Vadel Madrid entre otros documenta y escruta la controversia con Guyana en el caso de Bruber pasa registro el disparatado referendo consultivo criticando como hacen el volumen cuarto el papel patético de la jurisdicción constitucional la cual es un acto político no jurisdiccional como es usual procuró la gracia del poder promulgando una declaración general dirigida en especial a la corte internacional de justicia de Guyana amenazando de que las decisiones o actos materiales que dicten y desconozcan atenten impiden o pretenden obstaculizar dichos derechos de la república y de los venezolanos no tendrán ninguna validez y eficacia por lo que las mismas deberán ser desconocidas por todos los órganos que hace el cuerpo como ocurrió con la asamblea nacional constituyente en 1999 sectaria por definición como puede apreciarse en el volumen 1 o mejor dicho el desgobierno que lleva el caso ante la corte internacional de justicia ha actuado de la misma manera sectariamente en lugar de convocar a juristas especialistas en la materia ha preferido contratar a lo que aquí en México y en Guatemala llaman achichincle en rigor Venezuela se halla en riesgo de perder nuevamente territorio juristas connotados lo han advertido e incluso connotados profesores que escriben al ideal del chavismo también lo han hecho lamentablemente desconozco si estos últimos son escuchados en cualquier caso la deriva de Venezuela ha sido más allá de la cháchara bolivariana la de una práctica antinacional potencias extranjeras toman las decisiones grandes y los titulares ocasionales del poder parecen seguirla de eso trata el volumen quinto titulado crónica constitucional de un falso gobierno 2011-2013 supuestamente comandado de una cama de hospital en La Habana en esta crónica Brueger analiza todo el proceso mediático cuasi fascista de la mentira para justificar el ejercicio inconstitucional del poder del actor presidente sin que la Academia Nacional de la Historia se pronuncie sobre la controversia del exequivo y tampoco sobre la situación arte extraña hasta histórica jamás estudiada del secuestro de Chávez Brueger analiza cómo fue todo el proceso de secretismo mentira manipulación para ocultar la salud del presidente y la imposibilidad de éste de acudir a la asamblea nacional como prescribía la constitución el 10 de enero este dramático proceso condujo uno de los tantos golpes de estado en nuestra historia constitucional como bien apuntó tempranamente el profesor Aguiar en esta colección bien vale la pena incluir el poco conocido libro de Brueger comentarios constitucionales sobre una transición a la democracia que no fue 2019-2023 trama que por cierto explica nuestra situación actual no me cabe duda que mi presencia en este evento acompañada de tan extraordinarios y admirados académicos se debe al afecto del profesor Brueger para conmigo el cual es recíproco he tenido el privilegio infinito de tener desde 2005 trato continuo con él pese a que la persecución judicial en su contra ha hecho imposible poder verlo físicamente he aprendido demasiado y sigo aprendiendo la última vez que le vi físicamente me interrogó ferozmente en torno a la teoría de la nulidad de los actos administrativos era una época en la cual se encontraba escribiendo su tratado de derecho administrativo que hace dos días por cierto acaba de reeditar con un solo tomo que en su momento con varios tomos que en su momento no fueron publicados al final de ese libro en una página en blanco está la frase verba volen scripta manen fase atribuida a Cayo Tito al senado romano y significa esto es las palabras vuelan lo escrito queda mejor consigna imposible es esto lo que ha hecho Brueger incluso el profesor Aguiar quien en los últimos años ha dado a la imprenta obras de gran calado que estremecen la visión infantil según la cual solo con lecturas formalistas vamos a salir de esta quiebra epocal gracias al maestro Brueger por su empecinada labor de documentar esta tragedia a diferencia de los juristas moralistas nuestros juristas nos escatiman a analizar jurídicamente cada una de las tropelías que desde 1999 han conformado el derecho chavista a diferencia de los moralistas de closet profesor lamento tener que interrumpirlo pero por favor vaya terminando porque solo termino con esto y termino no me queda otra que dar gracias y a su vez compartir en este espacio con el profesor Aguiar un jurista que admira y conozco desde sus proféticos trabajos además de comentarle que antes de estudiar derecho el profesor Aguiar mantenía una estrecha amistad con mi padre y mi madre y ahora tengo la oportunidad de aprender de él decía el profesor Aguiar y con eso termino en un profético trabajo en 1999 que el texto constitucional revelaba una visión de país signada por las contradicciones conceptuales al margen de que una u otra de su faceta se concebía como una tienda por departamentos que puede ser admirada o no o considerada o no por una buena obra de legislación y de política y por último posiblemente y quizás y con esto cierro disculpen la extensión las crónicas de Brueger en rigor son claves para entender lo que antes había predicho el profesor Aguiar lo típico y novedoso de la experiencia golpista venezolana del siglo 21 es usar y subvertir las mencionadas formas del derecho para consumar golpes de estados sucesivos y continuados vaciando de contenido y finalista el mismo derecho medios en apariencia legítimos con miras afines y legítimos y supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos con lo cual se toca la raíz de la ética democrática en el pasado durante la primera mitad del siglo 20 instalados las dictaduras y presentes sus llamados estados gendarmes necesarios cuando menos tienen el pudor de modificar previamente el orden constitucional para ajustarlo a las necesidades autocráticos y luego afirmar que lo acaten a pies puntitos mi admiración a estos dos juristas y muchísimas gracias muchas gracias a continuación vamos a seguir con el profesor Asdrúbal Aguiar que es un excelente y reconocido profesor de derecho internacional público y derechos humanos de la universidad católica Andrés Bello ha enseñado en otras universidades en el exterior y regenta la cátedra sobre democracia estado de derecho y derechos humanos del Miami College de manera que profesora Asdrúbal Aguiar tiene usted la palabra gracias querida María Amparo este saludo aquí nos acompaña en esta tarde y debo celebrar que me sorprendió la invitación inesperada porque no sabía que esta iniciativa venía en camino la invitación que me fuera formulada para participar este en la presentación de esta colección de crónicas constitucionales para la memoria histórica lo primero que debería decir es que más allá de que en tres de esos trabajos se encuentran preliminares o prólogos míos celebro que la publicación la haga el instituto de investigaciones jurídicas porque allí aparece el núcleo de mi relación intelectual con Alan Brueger Carier y creo que lo recordábamos él y yo en el día de ayer yo tuve el privilegio de acompañar a Tatiana de Mechel en la creación de este instituto cuando nace como centro de investigaciones jurídicas en el año de 1996 si la memoria en el año de 1976 no 86 en el año de 1976 era decano de la universidad del profesor Morles y desde allí ciertamente se inició un proceso de investigación en distintos frentes dentro de la universidad católica que incluían inicialmente el tema mercantil el tema de derecho internacional público el tema de derecho internacional privado y coincidencialmente cuando me tocó ejercer la dirección general del ministerio de relaciones interiores en el gobierno de Luis Herrera Campín hacia su final ordenamos la preparación de un primer estudio sobre el ordenamiento constitucional de las entidades federales que lleva un prólogo del profesor Gruber y ese trabajo casualmente y a la sazón fue elaborado por el centro de investigaciones jurídicas ya había cedido la profesora Merkel su dirección y había ingresado como directora la profesora Cecilia Sose bueno desde ese tiempo recuerdo que viene una suerte desafío intelectual a contracorriente porque comentaba entre unos amigos en el día de ayer que el día de la presentación de esa obra recuerdo que se hizo en el palacio de Miraflores y en el momento en que yo le entrego los dos volúmenes al presidente Herrera él me dice se les pasó la mano se nos pasó la mano justamente porque el título de la obra era el ordenamiento constitucional de las entidades federales en un país cuya cultura era esencialmente centralista y que era compartida esta visión esta perspectiva por los partidos fundamentales del sistema de punto fijo que nace en el año de 1959 debo agregar a todo esto que es importante que se esté escribiendo la memoria histórica y constitucional de Venezuela en la actual circunstancia es probable como lo dice el profesor Alvarado que estos sean textos que les toque leerlos con mayor cuidado a las generaciones del porvenir yo espero que no pase muchísimo tiempo y que tengamos por lo menos la posibilidad de nosotros dejar alguna suerte de elementos de juicio para el proceso de reconstrucción y de reconstitución que tendrá que vivir Venezuela más temprano que tarde y ciertamente que cuando uno trata de mirar hacia atrás lo que ha ocurrido en el curso de los últimos 21 años 22 años si tomamos el tiempo del chavismo pero creo que un tiempo mucho mayor si tomamos como punto de inflexión 1989 tercera y cuarta revoluciones industriales la caída del muro de berlín y en venezuela el caracazo que inicia el proceso de construcción política institucional del país eso suman casi 35 años que es más o menos el mismo tiempo que se tomó el castro gomecismo en venezuela yo espero que tras este periodo a pesar de que diría mariano picón seguimos llegando tarde al siglo que nos corresponde el siglo 19 en el año 30 con la constitución de Páez en el año 35 con la muerte de Gómez y la revolución de octubre y el siglo 21 a partir de este momento de quiebre que marcó justamente en los 30 años usando la metodología de Polanco y la del mismo Ramón Velázquez del 89 al 2019 cuando ocurre desde el punto de vista global el problema de la pandemia del COVID-19 con el inicio subsiguiente de la guerra de Rusia contra Ucrania el dejar por escrito esta memoria repito va a permitirle a Venezuela algo que comentaba yo en mis dos artículos recientes al diario el nacional y al diario las américas de aquí de Miami en carta dirigida a los venezolanos hay que entender de una manera clara y cabal que en Venezuela no ha ocurrido simplemente aquello que Piero Calamandré en su libro El Regime de la Mensoña hablaba como ese proceso de legalización de la ilegalidad que se transforma en fenomenología del propio gobierno sino que hay algo más hay un proceso de deconstrucción social y cultural que necesariamente tendrá que ser resuelto de manera previa a la tarea y al empeño de poder restablecer las bases fundacionales de la república dentro de una perspectiva que ciertamente tendrá que conciliar nuestras raíces históricas con las nuevas exigencias del siglo XXI yo insisto en estos dos aspectos porque lo he conversado mucho con el profesor Ruber repito con quienes tenemos una relación intelectual muy fructífera incluso desde el inicio de nuestras tareas de estudio e investigación de la célebre constitución de CAI de 1812 que hoy cumple por cierto un año más de su existencia hoy es día de San José 19 de marzo pero quería insistir en que este proceso de escritura se hace necesario porque hay dos planos en los que habrá que trabajar en la vida venezolana hacia el porvenir y en algún momento específico en primer lugar el de la reconstrucción de la nación restablecer las raíces de la nación porque es imposible hablar de ejercicios republicanos menos de ejercicios democráticos en una nación que se ha pulverizado y cuyos lazos sociales han sido fracturados esta experiencia inédita para Venezuela de tener que ver a 8 millones de sus habitantes migrar por todo el planeta aun cuando estemos celebrando simplemente el que muchos venezolanos estén cumpliendo tareas de excelencia en distintos centros del planeta del planeta está el caso del mismo profesor Alvarado hoy en día profesor de una muy prestigiosa universidad de Guatemala que tiene sus campus también en Madrid la Francisco Marroquí no basta para nosotros poder resolver el profundo daño antropológico que ha sufrido Venezuela en este proceso es un daño antropológico que lo que ha hecho es abrir unas compuertas en donde los sodios y los incógnos han estado a la orden del día el país no ha logrado un espacio de serenidad para tratar de redescubrir lo que nos queda a nosotros de valores fundantes es probable que alguno diga y recuerde a Ernesto Maíz Vallenilla nuestro célebre filósofo y rector de la universidad Simón Bolívar cuando en el año de 1955 en conferencia que dictó en la universidad central de Venezuela decía que los venezolanos teníamos una cultura de presente éramos un ser que intentaba ser pero que no lograba ser porque éramos seres inacabados y en cierta forma predicaba nuestra cultura adánica pero esto más allá de ser una suerte de exceso de interpretación de lo que son las costumbres venezolanas lo cierto es que Venezuela tiene unas raíces fundantes que se fueron marcerando a lo largo de 500 años y no solamente del tiempo que se inicia con la emancipación en 1810 y la gran pregunta es este daño antropológico ha fracturado las raíces hasta un punto tal en que se nos haga necesario el tratar de preguntarle a los venezolanos como lo hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un momento a través de una gran encuesta preguntarle a cada mexicano y a cada mexicano cuáles eran los valores predominantes dentro de su vida familiar dentro de su comportamiento personal en sus relaciones con los vecinos para a partir de allí poder identificar en este caso lo que eran las posibles bases de normas constitucionales que gozacen de la virtud no solo de la identidad con la realidad social que subyace sino que contasen también con la virtud de la efectividad yo creo que esa es una tarea que está pendiente en Venezuela la planteó la conferencia episcopal venezolana en algún momento por cierto copiando creo yo una enseñanza de Papa Francisco que en el año 2005 le decía a los argentinos es indispensable en este momento de quiebre en la cultura occidental volver a reconstruir las raíces de la nación él le planteaba a los argentinos volver a 1810 la conferencia episcopal venezolana nos plantea nosotros volver a Carabobo yo creo que el doctor Burober y yo estaríamos de acuerdo en decir que no no es volver a Carabobo es volver a 1811 recrear 1830 quizás pasar por 1947 y llegar hasta 1961 ¿por qué razón? porque él plantea y yo saludo de muy pertinente la presencia de este texto sobre la militarización de la política en Venezuela yo resiento tremendamente en relación con la constitución vigente de 1999 la que me tocó dar algunos aportes recuerdo invitado por Bruber y Tatiana Mechel para hablar sobre el tema de la nacionalidad en el momento en que se debatía el texto constitucional y después al acudir a la Comisión de Derechos Humanos yo resiento que esa constitución lo olvidamos los venezolanos fue aprobada solo con el 40 con el 80% del 40% que acudió a su aprobación el 60% del registro electoral no estuvo allí presente y paradójicamente así como hombres como Bruber convocaron al voto por el no a lo largo del proceso político ocurrió una suerte de mutación en donde el mundo democrático partidario venezolano asumió como su ícono de batalla la constitución de 1999 entiendo yo que básicamente para enrostrársela fundamentalmente al gobierno por su desmaterialización y por su incumplimiento pero esa constitución es una constitución centralista es una constitución en donde el mundo de los derechos humanos se conjuga a la luz del Estado es una constitución que reivindica el patrimonio doctrinal histórico del pensamiento bolivariano no se le puede rezar a Francisco de Miranda y tampoco a Andrés Bello es una constitución cuyo eje transversal es militar cívico es una constitución en donde el presidente se transforma básicamente en presidente gobernante y legislador y con la capacidad a su vez para poder controlar el mundo judicial como ha ocurrido en el curso de las dos últimas décadas esa constitución es si uno pudiese establecer una suerte de paralelo la réplica de la experiencia bolivariana de la constitución de Bolivia presidente vitalicio que a su vez puede escoger libremente a un presidente a un vicepresidente para que lo suceda en el ejercicio del cargo en este caso es una constitución que quizás logra su parentela abierta con el planteamiento de Bolívar ante el Congreso de Angostura para que se crease un senado vitalicio y hereditario integrado por los militares a objeto de que la patria nunca olvidase que le debía la libertad a los militares y es una constitución que también a uno le cuesta decirlo porque pero son las verdades históricas que en cierta forma también nos regresa a Cartagena cuando el padre libertador consideraba y sostenía que el pueblo no estaba preparado para el bien supremo de la libertad y de ahí viene justamente ese gran mal que trató de conjurar el pacto de Punto Fijo el gran mal del gendarme necesario del César Democrático del cual hace apología fundamentalmente Vallenilla Lanz los fundadores de Punto Fijo creían que Vallenilla se refería a Gómez no Vallenilla construye en el tiempo del gómezismo ese modelo pero a la luz del pensamiento esencialmente bolivariano título que copia Vallenilla por cierto de una obra anterior a la de él escrita alrededor de Napoleón Bonaparte así que yo diría simplemente para ir concluyendo que es necesario que esta memoria histórica se siga sosteniendo de manera permanente se siga sistematizando de la manera que sea posible se siga traduciendo si es posible y necesario a través del mundo también de las redes sociales porque esta es la otra tragedia que estamos viviendo para un eventual proceso de reconstitución de la nación en Venezuela y de refundación de sus instituciones y es que las instituciones nuestras y la nación nuestra fueron el producto en primer lugar de la localidad de los pueblos de doctrina organizados por los adelantados alrededor de nuestras primeras ciudades y fueron construidos a la luz del paso del tiempo dejándonos a nosotros ciertas tradiciones que pasaban de padres a hijos y de hijos a nietos hoy en día vivimos en un mundo dominante en donde el espacio no tiene espacio porque domina la virtualidad y el tiempo se ha agotado porque domina la instantaneidad entonces hay que necesariamente luchar contra esas dos raíces para ver si es posible encontrar un equilibrio entre estas tendencias hacia la globalización y la necesidad de restablecer una localización en Venezuela yo cerraría simplemente con esta referencia el primer texto que escribí yo de crítica sobre el proceso venezolano sobre el cual profesor Brueger ha tenido la generosidad de publicar hasta el día de hoy exactamente 21 libros relacionados con el tema histórico del país y con las cosas que han ocurrido el primero fue la revisión crítica de la constitución bolivariana que tiene por cierto una circunstancia publicado en el año 2000 en el mismo momento en que surge la publicación de la constitución recuerdo que años después el profesor Brueger me pidió que releyese el prólogo de ese texto que publiqué yo en el año 2000 y con esto concluyo pero que es un dato de muchísima relevancia yo recuerdo que recibí ese prólogo de parte de un profesor español profesor titular estaba comenzando su carrera en Valencia me lo había presentado el profesor Karel Basak padre de los derechos de cuarta generación profesor en Estrasburgo en unas jornadas académicas que teníamos en Castellón de la Plana cuando él se encuentra en Caracas y me visita yo acababa de concluir mi gestión en el Ministerio del Interior se me presenta y me dice que está invitado para tratar de observar el proceso constituyente venezolano yo no sabía que ciertamente él y su grupo que son los padres de Podemos por cierto él y su grupo contratado por el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron que ver básicamente con el texto constitucional nuestro y resulta que cuando yo relevo años después el prólogo de él justamente por la curiosidad y sobre todo por la fama que adquiere el profesor viciano cuyo grupo de colegas trabajaban en la Universidad de La Habana y pasaron después de Venezuela a Bolivia y Ecuador él decía aquí esto las observaciones del autor se refería a mí son críticas desde una particular visión del derecho de la función pública y del deber del Estado y desde una priorización de los valores de la que desde luego no es espejo esta nueva constitución ahí estaba el neoconstitucionalismo totalmente vaciado una ruptura y una fractura contra todos los conceptos que en materia constitucional nos hemos dado en Occidente y que son tributarios justamente de nuestras tradiciones culturales judeo-cristianas y greco-latinas este es el neoconstitucionalismo que es deconstructivo y aquí si finalizo porque es importante tenerlo muy presente hice referencia a la guerra de Rusia contra Ucrania no para situarnos en un contexto distinto sino que Xi Jinping y Putin firmaron 15 días antes de iniciarse la guerra un documento muy importante que se llama las relaciones internacionales en la era nueva y ellos allí dicen dos cosas centrales primera representamos a civilizaciones milenarias que se sienten orgullosas de ser entre tanto nosotros quemamos las iglesias bajamos los cristo en Europa y tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón el proceso de globalización tendrá que ser guiado a través de un eje situado en el mundo del pacífico y cierran con un elemento central si Occidente quiere paz que se dé modelos constitucionales y democráticos de acuerdo a lo que piense y sienta cada población en particular con lo cual se acaba la posibilidad de tener estándares en el campo político en el campo constitucional o en el campo democrático que sean el reflejo de nuestra cultura si el neoconstitucionalismo sigue haciendo de la suya al final la guerra de Rusia y China contra Occidente la habrán ganado de manos justamente de quienes son los responsables de esta nueva escuela emergente e insurgente en América Latina así que yo felicito y celebro que el profesor Bruegel haya puesto sobre la mesa esta colección de crónicas constitucionales para la memoria histórica porque van a ser necesarias e indispensables y espero que no pase lo que nos está pasando a nosotros que estamos releyendo en el día de hoy las crónicas de Francisco Javier Llanes publicadas en 1821 para dar cuenta justamente de toda la historia de lo que había ocurrido en Venezuela desde que se declaró estado independiente así que yo espero que nosotros tengamos la oportunidad de que todos estos documentos en cierta forma puedan alimentar el proceso de reconstrucción nacional y de refundación de las instituciones constitucionales en Venezuela muchas gracias y perdonen que me haya extendido gracias profesora Azul Galaguiar tiempo perfecto conforme a su larga experiencia como bueno concluimos con esto la jornada del día de hoy y quiero destacar muchas felicitaciones de YouTube y por el canal por el Zoom también Antonio Canova Alfredo Orlando Emilio Urbina Mauricio Pernier Reyes todos felicitan al profesor Bruno Mercari por esta extraordinaria obra y también por supuesto al profesor Jesús María Andorado y el profesor Azul Galaguiar por sus exposiciones y si destacar como tuvimos la frustración de no poner las portadas destacar y le voy a dar la palabra para que concluya y me corrija si estoy equivocada que nos enseñó que se distinguía entonces en la colección una primera parte que era la colección de la biblioteca que incluía la muerte de una constitución constitución de plastilina y vandalismo constitucional en tercer lugar demolición de la autonomía e independencia del poder judicial y estudios sobre el estado comunal o el estado del poder popular y luego una segunda parte que todo esto termina formando también parte integrante de esta colección de crónicas constitucionales para perpetrar la memoria se incluirían además entonces como nuevas obras en esta en esta colección mis aportes a la constitución de 1999 la segunda obra sería vicisitudes del inútil y distractivo referendo consultivo y la defensa de los derechos de Venezuela en el territorio esequivo o sobre el territorio esequivo en tercer lugar la militarización de la política en Venezuela en cuarto lugar el juez constitucional y la aniquilación del estado democrático y finalmente crónica constitucional de un falso gobierno 2011 2013 y yo sí quería precisar que es muy importante por lo menos en mi perspectiva de abogado que esta esta crónica que realiza el profesor es una crónica que si bien tiene un trasfondo político social cultural etcétera es eminentemente jurídica porque efectivamente analiza temas constitucionales de cómo se distorsionaron estos temas constitucionales para dar lugar pues a la arbitrariedad del poder profesor Brueber le dejo la palabra para que despida el aula del día de hoy y nos dé una conclusión final bueno muchas gracias María Amparo y gracias a Jesús María Alvarado y a Rubal Aguiar creo que ha sido bien útil la reunión de esta tarde las exposiciones muy precisas y certeras de Jesús María y a Rubal y la narración de esta colección cuando me refería a dos era porque al inicio no tenía el título de Memoria Histórica estaba en la colección de la biblioteca de Brubertaría pero definitivamente y eso lo fui hablando mucho con Azdrúbal había que establecer ya una una colección específica para el tema de la Memoria Histórica y estoy seguro que va a tener muchos otros títulos porque esta es una tarea esencial que tenemos por delante sobre todo en un país que no tiene memoria donde no conocemos nuestra historia y no solo la historia hace 200 años la historia reciente no la tenemos se va y ahora con el inmediatismo del contemporáneo se pierde entonces es el empeño de rescatar esa esa memoria histórica plasmarla por escrito porque por lo escrito queda las palabras se van el escrito queda y eso va a surtir sus efectos en algún momento determinado yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante de seguir con este trabajo de preservar la memoria histórica a través de estas crónicas constitucionales bueno esa es la idea y lo importante es que los libros están están en la página web en mi página web están en la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de acceso libre y además se pueden adquirir en Amazon y las librerías globales de manera que muchas gracias de nuevo a todos y seguimos pues en las actividades de cada quien y gracias María Amparo muy bueno todo María Amparo gracias buenas noches a todos hasta luego y gracias hasta luego